Estamos en alguna zona Estamos al lado Hay que mirar para arriba El único cristal es el del torreón A ver si está muerto Eso lo he matado yo Vale, cubrir del árbol, que no se haga Me ha quitado el casco, tío Joder Salvar a cero, salvar a cero, salvar a cero A cero, a cero, a cero A cero, gully, a cero Y tú a mí, bueno Y tú a mí, bueno Y tú a mí, bueno Y tú a mí, bueno